cómo están todos cómo les va y cómo me los trata la vida como siempre estamos aquí llenos de felicidad para ustedes tenemos muchos invitados como siempre voy a uno más pero que tiene un estrés muy grande pero antes de presentarlo quiero que ustedes sean conscientes y miren hacia abajo y si el botón está rojo no están suscritos ni suscritas así que por favor de caridad de amor suscríbete porque eso me ayuda bastante a este proyecto seguir creciendo llegando más personas es súper fácil y es gratis no te cuesta absolutamente nada simplemente un clic activa la capa notificaciones que una campanita que está al lado y ya eso es todo lo que te pido para que sigamos siendo una comunidad más grande todos los días y también estamos en un formato llamado spotify o una plataforma más spotify donde nos puedes consumir tanto en audio como en vídeo si quieres ver estos episodios mientras hace otras actividades porque hay gente que a lo mejor le gusta estar en el transporte público y escuchar un podcast en vez de escuchar de pronto una música porque a la música a veces no se vuelve repetitiva este es un podcast con entrevistas o con conversaciones interesantes lo hace más o menos ese trayecto hacia tu lugar de tu destino así que gracias por estar ahí y calificar este podcast con cinco estrellas si te gusta en spotify bueno voy a presentar invitado el día de hoy el me corrigió yo pensé que el nombre era con mc pero no es así yo me equivoqué yo fallé pero el rap no se mancha así que recibamos con un fuerte aplauso al gran roma bravo que se dice mi gente activo mi hermanito andy gracias por la oportunidad papi gracias a ti por venir a veces cuando yo hago la presentación los nombres son más largos y duras pero como es roma superé así entonces bueno bacano más corto y más conciso y sobre todo que roma es la ciudad de romulo y remo la capital de italia la que fue potencia la que fue imperio de dónde viene el roma por ejemplo hermano el roma viene de mi nombre yo me llamo romario romario de brasil de brasil vengo de allá hermano mi papá en su tiempo como que fue bien fanático de romario el brasilero y salgo yo me puse romario hermano y a la hora de buscarme un nombre artístico yo estaba pensando yo dije bueno qué nombre me pongo tú sabes que vivimos en barranquilla la gente de aquí es como que recorchera con todo entonces yo pensaba como que yo me pongo un nombre raro cuando yo llegué a los sitios él de ahí llegó no sé qué entonces como que no me iba a gustar cambio si yo me pongo mi mismo nombre van a decir ahí llegó roma normal no llenen con qué joven la vida y roma está muy atractivo el nombre claro está chévere me quedé así roma y además de eso porque o sea no como que no 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 pensé en desarrollar un personaje alterno a lo que soy yo como persona sino que decidí quedarme tal cual como soy yo roma no no es ningún ningún personaje simplemente soy yo el mismo para donde voy en lo que haga es roma romario una sola persona sola cara no hay más nada mira acá yo tengo una pregunta bastante no sé intencionada me pasó una anécdota con yo en diciembre digamos hago no me gusta decirlo pero toca hacer el contexto para que entiendan yo hago una una dinámica de darle regalos a niños que de pronto no tienen recursos y dentro de eso había uno que se llamaba neymar neymar y uno se deja llevar por ese baño dice no joda él le gusta el fútbol si me entonces mi pregunta va ligada no crees que ese nombre romario te condicionaba como que tiene que ser futbolista pero es que yo le meto al fútbol bueno le metía ya ya pasaron los pasaron los añitos ya me fui enfocando en otros caminos y lo descuido un poquito pero yo le metía yo soy surdo y todo sí a papi yo le metía yo le metía yo le metía porque porque en mi casa donde vivía donde me crié papi el patio era bien grande ahí con muchos árboles entonces los árboles eran las canchas entonces un primito y yo empezamos a darle a meterle a meterle y papi eso era todos los días cogí culen el culen el culen el culen si le metí le metí ya con el tiempo fui tomando otros caminos en la música fui interesado en otras cosas y lo descuido un poquito pero todavía yo le meto cuando quiera tiramos un partido una sintética dale moral igual ya no ya yo no hago tres tiras ya estoy viejo hermano pero es que el fútbol no el fútbol no se tiene que dejar no 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 obvio que no yo el fútbol es mi pasión yo todos los pelados del mundo y sobre todo en mi época mi de los noventas cuando era yo peladito correteaba bastante claro marica yo dejé un poco de trofeos allá cuando estaba pelado la gente cree que uno nació así como están hoy uno se descuide ya pero no calentó el balón mal y juan román riquel me te pongo balón como tú quieras vamos a alterar el del mes lo claro yo era delantero nueve pero vaya cena cansa mucho porque pivotea y todo eso pero bueno lo que te decía es como que bueno tu primer sueño fue ser futbolista o tenía otra cosa en mente en ese momento fíjate que a mí siempre me decían eso ya como que juega bien al fútbol y nunca estuve en una escuela estuve una de muy pequeño pero como que no me sentía bien confianza como que jugando en una cancha grande en personas viéndome jugar fútbol no sé por qué siempre estuve como que esa característica de como que las escuelas no son lo mío pero me desarrollé bastante en el fútbol y la gente me decía como que ahí porque no sigues por ahí y tal pero hermano simultáneo a eso yo estaba rodeado de obviamente mis primos que a ellos les gustaba bastante el reggaetón y eso lo ponían y lo ponían estaban los cd en los divididas los ponían ahí a sonar hermano y yo me fui codiando y me fui empapando sobre reggae el reggaetón y el primer artista mío favorito fue arcángel papi me enamoré de la música de él de como como api ese fronteo de arca y hijo de niño siempre y sabes que lo más curioso que siempre me gustaba aprenderme la parte más difícil de las canciones no era como que el corito lo que todo el mundo se sabía sino siempre estaba interesado en aprenderme lo más difícil y así así fui creciendo dándole a la música la música salieron los mp3 te acuerdas de los mp3 andaba con mi mp3 acá ratico con mi memoria me las pasaba un primo él llegaba cambiamos memoria yo le daba una vacía él me daba la que tenía música él después llenaba la otra y así y yo tenía mi mp3 con música escuchando todo el tiempo a pan pan fui creciendo con eso hermano y hasta que en el colegio ya saliendo del colegio yo dije bueno ya estoy en 11 ya voy a graduarme tengo que decidirme dejar que lo que voy a hacer conmigo en mi vida me gustaría hacer lo que me gusta ya obviamente entré a estudiar también pero yo dije bueno vamos a la música empecé a buscar en youtube vídeos de las pistas sabes que en youtube tú pones pita y sale un poco empecé a buscar pistas y ahí fui encontrándome y fui practicando practicando dándole eso fue el 2017 y papi seguí por ahí seguí por ese camino por la música por la música el fútbol si fue fue bueno yo lo juego todavía bastante pero no fue como que mi inclinación como que mi proyecto no me visualizaba ahí siempre me gustó mucho la música los vídeos cuando yo veía los vídeos y decía joa yo quiero estar allá pero tengo entendido que inicialmente tú comenzaste a crear contenido en redes sí sí exacto yo empecé grande contenido hermano yo yo eso fue 2017 cuando cuando te digo que salí del colegio lo encontré con dos primos más que también le meten a la música pero estábamos como que calladitos cada uno ya hasta que llegó un día en que coincidimos por cosas de la vida empezamos a hablar de música y está aquí presente es mi productor en medio pero acá yo yo sé grabar yo tengo ahí el programa mi papá ya en unas consolitas tengo un micrófono vamos a ir metiéndole papi desde cero youtube aprendiendo de youtube empezamos dándole ahí tan 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 y simultáneo a los temitas que grabamos humildemente yo empecé a hacer vídeos en redes para aprovechar las redes porque yo veía mucho yo me guié bastante por por puerto rico allá en puerto rico hay una página que se llama freestyle manía y yo veía a los pelados haciendo freestyle y yo de un momento a otro yo veía como ellos iban creciendo tancos ya en seguidores lo conocía aquel tal y yo decía bueno marica ellos lo hacen así yo puedo irme por ese camino yo voy a hacer vídeos también y la meta es esa como que seguir sus pasos ya seguir haciendo vídeos y creciendo poco a poco mi público que la gente me conozca y yo sé que por ahí se me va a dar y empecé a hacer mis vídeos en redes pin pin dándole a los vídeos en red duré como como cuatro años ya como al segundo año y medio por ahí un vídeo se fue lejos porque joda te cuento porque es que yo antes los hacía en la calle como todo el mundo lo hace así fritalmanía a ti en la calle y porque contaba con la ayuda de mis primos pero ellos uno se fue a estudiar el otro empezó a trabajar y yo me quedé solo y yo dije pero yo no puedo quedarme yo tengo que darle en mi cuarto en un rinconcito como dos cuartos obviamente hice como que mi spot tan tan puso un nombrecito roma mi nombre lo puse ahí con que lo mandé a hacer roma está y puse el teléfono mío ni siquiera un trípode lo puse ahí lo enganché en algo y es un videíto ahí en ese rincón pam 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 y a la hora de subirlo no quería porque decía él no pero si yo vengo a hacer yo nunca había visto un pelado rapeando en un rincón está ya no va a vender todo como que no va a funcionar y no lo quería subir de verdad no quería subir ya al mes cuál se fue mi segundo vídeo en mi página de facebook ya tenía una página nueva porque yo antes era en mi perfil me creé la página y ese fue el segundo vídeo yo no quería subir hermano no quería subir y cuando lo subí un pum 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 se empezó a ir re lejos en tres días ya tenía un millón cuando yo ni por ahí yo me fui lo que cogían era dos mil tres mil views en mi perfil y ahí se fue lejos mi página de facebook papi ese fue el arranque de ahí para adelante llórelo seguí en mi rincón haciendo mis vídeos me inventaba dinámicas el primero fue rapeando con palabras a la gente le puse como que y déjenme aquí en esta cajita palabras y yo voy a yo voy a coger varias y voy a hacer un chanteo me pusieron palabras pasaron las 24 horas de la historia cogí las palabritas que más me gustaban una pista las monté hice mi chanteo zumbé el vídeo pum se fue viral yo dije bueno así por esa línea cogí emojis los emojis empecé a rapear con los emojis y entonces así cada vez cada idea que se me ocurría voy a rapear con las marcas de los micrófonos y así así fui así fui hermano y creé mi público creé mi marca porque al final yo estoy vendiendo lo mismo que todo música pero lo estoy lo estoy comercializando una manera diferente que son las dinámicas la gente está entretenida no solamente está escuchándome sino que está entretenida viendo las letras viendo las palabras los emojis y eso me sirvió bastante pero cuando descubres porque una cosa es que te guste la música pero otra cosa muy diferente es saber el talento que tienes de poder improvisar bajo una pista por ejemplo cuando te diste cuenta que tenías como ese talento y cuando empezaste a decir como que no me gusta la música pero esta camino es el mío bueno mira en realidad en realidad en realidad muy poco practico eso yo más que todo me enfoco es en escribir full 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 y lo de los freestyle obviamente quizás si tengo el don si puedo meter improvisado pero yo decidía como que tomarle dedicarle más el tiempo a que no fuera tan tan espontáneo sino sentarme va a sacar el mejor provecho esta palabra para que rime bien duro con la que sigue y siempre me sentaba y trataba de montar la vaina bien duro que no fuera improvisado que se notara que que le dediqué tiempo para sentirme seguro de lo que estoy haciendo porque improvisar es al momento y uno tiene su falencia y sus cosas y entonces yo decía no no yo no puedo fallar yo tengo que meterle entonces me sentaba y le daba más cabeza y le metí entonces siempre me fui desarrollando por ese lado más que todo por la escritura oye hablando de escritura eso es un tema bastante denso a nivel de la cultura del hip hop y sobre todo la gente que es rapera super super rap pero de manual por ejemplo con la teoría y con las cosas que hacer tú estás de acuerdo que uno para ser rapero debe escribir sus propias letras o un rapero también puede interpretar por ejemplo tú yo como rapero te lo digo desde mi punto de vista a mí no me gustaría que me escriban un chanteo obviamente no está mal que te den idea que por ejemplo estamos aquí Andy estamos en el estudio metiendo y tú me dices hey Roma pero mejor no rimes con esto tira esta barra que se escuche más bacana eso sí eso sí es normal pero que tú vengas y me digas Roma te escribí un chanteo completo tíralo wow aunque esté duro y obviamente yo voy a llegar y voy a hacer mi par de ajustes que voy a poner como es pero no sería lo ideal me gustaría a mí que los chanteos me los dejen full para Roma full a mí porque yo yo me entiendo yo sé como papi soy yo o sea quien más le va a meter mejor que yo o sea haciendo porque es mi carrera ¿sí me entiendes? o sea soy yo el que tiene que hacer las cosas pero es rapeando yo sí me dejo influenciar bastante y sí me dejo llevar cuando a la hora de coros ahí sí yo dejo que alguien venga y me toque el lápiz y me diga Roma háztelo así Roma canta así porque yo soy más rapero entonces como que en esa esquina no es mi fuerte entonces si hay uno que sí es el duro en esa esquina y me dice Roma esto es así ahí sí yo copio pero en rapeo que me digan Roma esto es así y no hay espérate yo sé ya yo sé cómo es que se hacen las vainas y nomás me dejo entonces me gusta hacerlo a mí ok pero la pregunta también va encaminada la gente que está en el rap no quiere nada con el reggaetón o slash lo urbano le resta mucho al que de pronto se mete en esa línea siempre tiene que ver esa diferencia porque tiene que permanecer en un cuadrito como que soy rapero y no puedo verme de aquí tú cómo lo ves y cómo qué opinas sobre eso por ejemplo hermano eso es un tema bien bien delicadito porque exacto hay muchos raperos que cuando les hablan de reggaetón o sea como que no no caminan sobre esa línea y en realidad pues para mí no estaría mal porque somos artistas y el arte no solamente se enfoca en una sola cosa uno tiene que soltar el ego o soltar como que salirse de la caja yo no tengo problemas en aunque yo sea rapero o reggaetonero yo no tengo problemas en asuntar un sol a mí me gustaría experimentar todos esos sonidos y en lo personal bro yo le meto a lo que sea yo no tengo problemita con nadie ni ego en no yo no hago esto porque no eso no va conmigo esa gente es así tal yo soy más yo no me cierra nada y la verdad bueno cada quien tiene su forma de trabajar y cada quien tiene su forma de ver las cosas yo en lo personal voy con todo no tengo ningún tipo de problema con abrirme a nuevos géneros oye y a propósito hablando de la esfera urbana en la costa por ejemplo porque crees que no hay mucha más repercusión de artistas de aquí hacia afuera y el monopolio va mucho más a nivel de rap a nivel de no sé de reggaetonido urbano va mucho más en el interior del país que ha pasado aquí que a lo mejor no no se concreta algo así por ejemplo hay gente que pega discos que son de aquí pero están aisladísimos no hay como un movimiento tú cómo lo ves y cómo percibes eso hermano yo siento que eso influye mucho en que cuando las personas aquí barranquilleras más que todo tienen la bendición de pegar una canción o ajá sus carreras se prenden yo siento que ellos abandonan la ciudad yo siento que muchos de ellos en si ya piensan en querer irse a Medellín y juntarse con gente de medallos y crecer por allá y se olvidan de la gente de acá de los talentos de aquí de Barranquilla y yo siento que eso ha influenciado bastante a nosotros nos falta como que ese líder así que venga ese líder que ya esté posicionado y nos diga venga vamos a hacer esto vamos a seguir metiéndoles vamos a formar un movimiento vamos a poner el ojo de Colombia en Barranquilla ha faltado eso y sabes que estamos trabajando por eso estamos dándole hace poquito yo saqué un tema con pelota de acá de Barranquilla y esa es la intención ya de seguir promoviendo el movimiento en la ciudad mostrar unión papi que somos una sola familia somos Barranquilla somos la costa y tenemos un talento increíble porque aquí en Barranquilla yo he escuchado muchos comentarios de productores que se le dan full 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 a la ciudad que aquí en Barranquilla los artistas tienen un sabor papi que tú no lo vas a conseguir en ningún otro lado pero hace falta como que más unión entre todos pero es que yo por ejemplo en mi no sé en mi ignorancia no soy nadie porque cuando uno empieza a dar consejos la gente se salta pero bueno yo siempre veo que todo el mundo dice es que no hay unión es que falta esto y yo ahora la pregunto pero por qué si falta eso no la hacen si todos coinciden en que no hay unión por qué no se unen bueno nosotros identificamos esos factores bueno hace falta aquí en Barranquilla hace falta unión en Barranquilla hace falta alguien que nos dirija y que desarrolle los proyectos en Barranquilla hace falta esto y eso es lo que vinimos haciendo a raíz de esa necesidad como de Dios hagamos un tema con artistas de aquí de Barranquilla Chara Guayet Daddy F Alou y papi el tema lo desarrollamos con la disquera BBG gracias a Dios tenemos una disquera aquí en Barranquilla que nos puso la ficha está apostando en nosotros y bueno proyecto la canción me gusta está dura vamos a hacer un video lo hicimos aquí en Barranquilla vamos a hacer un video con The Hollywood saludos a The Hollywood vamos a hacer un video con The Hollywood o sea todo el tema se produjo se fabricó completamente aquí desde cero en Barranquilla gracias a Dios ya tenemos como que esos equipos y todo ese personal para desarrollar unos proyectos a esos niveles y hermano eso es lo que buscamos y seguí por ahí vienen muchos proyectos aquí en Barranquilla hay mucha, 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 mucha mucha gente yo vengo de San Grande cuando yo vine aquí yo vine como que ciego yo no sabía quiénes eran como que quiénes son los que están aquí en la ciudad papi cuando yo empecé a empaparme cuando yo empecé a conocer a fulano 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 aquí hay un hurgo de artistas grandes bro aquí hay mucha gente mucho talento que le está metiendo durísimo y joa se nos va a cada uno se nos va a cada uno simplemente hay que seguir metiéndole y colaborar más entre nosotros si hermano la verdad es que los movimientos tienen que quedarse porque si nos vamos a seguir siempre en el mismo círculo de que no no hay no hay no hay y hacer se está logrando se está logrando porque joa dímelo Kim y su equipo y muchas personas de afuera que están en el medio o sea están sintiendo que en Barranquilla está pasando algo porque lo dejan saber por medio de comentarios o por medio de mensajes que dicen bro en la costa va a pasar algo duro este año la costa se viene moviendo en la costa están surgiendo artistas duros está creciendo gente talentosa papi yo tengo fe que este año en Barranquilla va a salir una ola así flow BL DECO ellos va a explotar otra vez acá hermano ojalá hermano por el bien de de la ciudad y de enero yo yo lo que pretendo es o diga de acá es como que ustedes que son los artistas de acá saquen la cara porque en verdad si se merece se merece la región y sobre todo esta ciudad que hay muchos muchos talentos en eso simplemente que toca hacer algo para eso eso no van a pasar simplemente por decirles hay que hacerlo y tú por lo menos me acabas de decir que acá te voy a hablar con pelados de acá que yo los conozco de hecho y bacano bacano eso si hermano sabes que esa es la actitud hay que unirnos y tirar para adelante para el mismo lado uno dicen que se dice que como es que es el dicho un grupo de personas dándole a la misma pared se tumba más rápido que uno solo o que o el mundo abierto o sea si todos nos enfocamos a darle un solo lado la vaina se va a dar mucho más rápido por eso te digo de aquí en Barranquilla va a explotar la vuelta porque nos estamos uniendo y estamos haciendo cosas durísimas que no tenemos nada que buscar en otro lado todos lo tenemos aquí en la ciudad que bien bro cuéntame tú eres prácticamente digamos nuevo en esto de lanzarte a la música digamos a grosso modo hablando de que la gente vea tu carrera como artista por qué dar ese paso después de estar ya con un nicho en las redes sociales y por qué no quedarte como creador de contenido y apostar por ser artista musical sabes que si antes de yo sacar mis primeras canciones la gente me decía como que ven acá pero tú eres creador de contenido o eres rapero pero es normal porque estaba en el proceso y la gente todavía estaba entendiendo como que estaba entendiendo el proyecto que yo quería llevar que yo bueno que estaba llevando que estoy llevando y hermano en realidad como te digo yo siempre me visualicé en los DPR pues eso como cuando tú juegas back si tú ves que el que tira la bola así con este movimiento siempre la encesta yo voy a hacer lo mismo yo también lo voy a tirar así y le voy a dar lo mismo fue con PR yo los veía que ellos hacían su carrera por medio de freestyle y ya después llegaba alguien los firmaba los apadrinaba y daban el switch ya para la música profesional siempre me visualicé así yo dije bueno esta vaina de las redes sociales me va a funcionar para yo coger público para yo expandirme para que empresarios y gente de la música urbana me conozcan mi talento y se interese por mí ese siempre fue el propósito yo voy a hacer bulla ponerme en el ojo de mucha gente para que me digan Roma vente vamos a trabajar un tema vamos a hacer esto vamos a meterte acá así mismo yo creé en mi público en redes y pasó todo ya llegaban propuestas Roma duro lo que estás haciendo me encanta ¿dónde vives? acá bueno vente vamos a trabajar por acá siempre tuvieron las propuestas y bro yo no quiero quedarme simplemente ahí como creador de contenido siempre mi sueño fue artista fue ese veme en videos de reggaetón así como te dije como los visualizaba de niño siempre he querido veerme de esa manera y yo estaba claro ponde iba y estoy claro ponde voy empecé de esa manera pero oye también me nace o me surge la curiosidad que se supone que cuando tú haces arte cuando eres artista y a nivel musical la música es la que habla por ti pero yo creo que no soy reo bueno más bien soy bolerista o ponqueto totalmente alejado de esta vaina veo que muchas veces buscan la polémica como de lugar como para entrar en un espectro de ah miren me estoy haciendo esto y llevar a la gente a escuchar la música en teoría pero muchas veces como que busco la polémica por encima de lo que hago como artista musical ¿tú crees que es una buena estrategia esto de buscar polémica para hacerte ver o crees que prima o debe primar hacer música y que sea la que habla por ti yo siento que el mismo público es el que el que le muestra a los artistas y a los creadores lo que les gusta ¿si me entiendes? entonces está más que comprobado que a la gente le gusta eso le gusta el morbo le gusta la polémica le gusta lo picante entonces obviamente los artistas y los creadores de contenido identifican esos factores y deciden irse por esa línea para ver ¿qué pasa? no está mal está mal lo que vayas a hacer no está mal la vaina es ¿cómo lo vas a hacer? tienes que saberlo hacer porque una polémica te puede dañar tu carrera te puede dañar tu imagen te puede dañar muchas cosas que obviamente eso es lo que tú no quieres tienes que saberlo hacer pero bro nosotros como artistas lo que tenemos que hacer es buena música buenos temas porque al final una polémica puede durar 15 días un tema no un tema va a durar para toda la vida un tema tú lo vas a poder escuchar dentro de 20 años y te va a seguir gustando entonces no hay que hacer polémica hay que hacer buena música listo hermano estaba viendo aquí tu Instagram y ver que tienes una comunidad sólida eso te ha facilitado la pues el lanzamiento como artista siente que es importante total si total hermano eso fue eso es todo los fanáticos los seguidores la gente que consuma tu música es muy importante o sea yo puedo ser un duro musicalmente pero si yo no tengo ese público que consuma lo que hago como que no voy a estar desperdiciando las canciones yo lo veo de esa manera entonces yo por eso me enfoqué fue en crecer en crear público en crear comunidad para la hora que yo saque mis temas tengo un respaldo ya que no saque la música y quede en el mar de canciones que salen diariamente claro entonces siempre es bueno tener tus seguidores y enfócate en redes hermano yo siempre digo a los artistas me dicen eh Roma un consejo papi tienes un teléfono tienes Instagram tienes Facebook aprovechalo aprovechalo que esa es la ventana al mundo las redes sociales y si me ayudó bastante me ayudó muchísimo y no solamente en el sentido de que ya tengo personas que consumen mi música sino que también muchos empresarios ya saben de mi gracias a esos videos y entonces ya me tienen el ojo y ahí estamos abiertos a trabajar con ellos en algún momento y tu proyección artística va enfocada en hacer no sé un EP un álbum grande o ir sacando te va por tema ¿cuál crees que es la mejor estrategia para ti? bueno ahora mismo hermano ya esta es mi segunda canción se llama La Suprema salió hace ocho días la pueden buscar en todas las plataformas digitales se llama La Suprema y nos estamos manteniendo de esa manera haciendo sencillos musicales Roma hacen singles así dándole y créeme que justamente hace poco estuvimos hablando de eso como que bueno Roma vamos a sacar par temas tuyos con colaboraciones y después de cierto tiempo hacemos un EP un EP tuyo solito un EP de Roma para que tu público que siempre ha estado ahí y que pida a ese Roma esas canciones de Roma lo disfruten pero por ahora la proyección es esa seguir haciendo temas en colaboración temitas así sencillos normales moviéndonos de esa manera y ya después boom cuando cojamos exacto ya vamos a ir creando la bolita de nieve un tema me trae gente segundo tema me trae más gente el tercero me trae más gente y cuando quieras ver boom bueno aquí está mi EP si me entiendes ya tengo un público ya voy creando un sonido voy creando una fanaticada en lo musical y dele para adelante y cual crees que es el artista digamos que visualices que podrías colaborar con él y que te gustaría que te gustaría colaborar pero que lo veas posible porque obviamente tú me puedes decir a mí Bad Bunny pero imagínate hoy es más complicado pero que en tu día no hay yo creo que con él puedo próximamente Ñejo estoy ready con Ñejo estoy ready para ti Ñejo Ñejo últimamente en los últimos freestyle que he sacado el hombre ha estado por ahí activo me comenta bueno no es mi Instagram pero he visto cuando Dímelo quien sube mis videos que él puso un comentario como que el cabroncito le mete el cabroncito le mete con unos fueguitos y estos últimos fríos saqué uno el nuevo no fue el último fue el penúltimo lo subió a su historia lo subió a su historia pum random ni siquiera metí que todo subió pap y yo no sabía me lo enviaron ey Ñejo tan tan y yo papi qué Ñejo el gordo con el que crecí escuchando en un live también le preguntaron de mí cuando viene un temita con Roma le pusieron y el man dijo Roma así como habla él Roma escuchen a Roma el cabroncito está duro le mete y hermano ahí está abierta la posibilidad con Ñejo y has hablado con él hemos cruzado mensajitos pero no es una conversación simplemente ey maestro gracias por eso duro y él me responde papi dale dale para adelante normal un fueguito una cosa así pero nunca hemos establado una conversación como que para para trabajar pero bro yo sé que se va a dar con Ñejo lo estamos diciendo aquí con Andy Alonso hermanito viene el tema con Ñejo con el favor de Dios yo sé que sí se va a dar eso está ahí ok espero que que se dé Ñejo te estaban hablando directamente oíste hermano que la vida cambie de un momento a otro con este mundo de redes sociales que tanto has visto ese cambio por ejemplo eso de Ñejo de Dímelo King no sé si mal no estoy si estoy mal cortamos esta parte West Colt también está próximo o reaccionó a tu a mi freestyle a tu freestyle que tanto es de un día para otro porque esto pasa mucho te cambia la vida como lo tomas tú y bueno no sé cuéntame esas sensaciones hermano una locura ahora que mencionas West Colt te cuento que cuando eso pasó yo estaba pasando eso fue iniciando el año 2023 si no me equivoco pero en fin fue iniciando el año bro yo ya estábamos en el mes de febrero y yo aún no había sacado nada y yo estaba ya como que Roma que estaba pasando estaba como bloqueado no estaba haciendo nada los otros colegas los pedazos de Cali ya estaban ya estaban haciendo sus vueltas estaban haciendo freestyle ya West Colt le estaba reaccionando también y yo me sentía como que quedadito y yo estaba triste y yo le decía yo si te dame un empujón dame la chispa para empezar este año como tiene que ser y bro en uno de esos días así que estaba bien down así con el teléfono éche me llega un mensaje pum papi West Colt está activo y yo lo subí normal me llega otro en Whatsapp hey West Colt está reaccionando bro y empecé a llorar empecé a llorar porque me di cuenta que era real empezó los mensajes pum 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 ahí de parte de West Colt le metes duro ta 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 y los seguidores a subir y yo aún no había sacado un video en el año o sea West Colt reaccionó cuando yo todavía no había empezado a hacer mis videos del año pero ya lo tenía freestyle ahí ya en mi Instagram y empezó a reaccionar esos free viejos papi esa mina me trajo un montón de seguidores uff subí no sé como 15 mil seguidores en una semana y bro de ahí para adelante llóralos ya porque West Colt bueno West Colt reaccionó a un free que se llama si me tocara tirarle a donde yo donde es una ruleta de artistas y al que me salga yo le tiro él reaccionó a ese entonces él me dijo bueno ahora el próximo que tienes que hacer es tirándole al bendito entonces la gente me decía hey tírala al bendito tírala al bendito tírala al bendito y yo no quería yo dije no ok yo voy a hacer otra cosa si ya hice tiradera voy a cambiar formato voy a hacer una mina nueva hice otra cosa y la gente nada la gente quería era el bendito la tiradera del bendito el bendito es bless y me tocó hacer él ahí hice la tiradera y otra vez West Colt la pena como él fue el que dio la idea West Colt de nuevo reaccionó a ese free y otro jurgo de seguidores entonces como West Colt es uno de los más grandes streaming reaccionaban otros canales de Twitch más otros streamers también reaccionaban a eso Chanti salud a Chanti desconectado toda esa comunidad de streaming estaba reaccionando a mi free y fue gracias a eso a las tiraderas y papi sí han sido muchas emociones bonitas eso es bacano o sea ver como sigue aumentando ese porque yo les digo combo es como que ese combo ver como va creciendo mi combo de personas que me apoyan que me escriben que están para mi full para lo que haga es muy bonito hermano o sea esos días yo no sé por qué yo me sentía como que como en otra o sea como que demasiado en hype no sé por qué yo lo veía de esta manera como si estuviese como que flotando no sé como que uy qué está pasando wow y ya cuando pasaban los tres días yo decía como que bueno ya ya tengo traje los pies en la tierra ahora sí puedo darle ahora sí puedo hacer el siguiente free porque mientras eso pasaba yo no podía estar como que tranquilo andar con el teléfono que está pasando tan ey me escribió este qué y andar así como que esa emoción constante tenía que bajarle para poder seguir ven acá y la has visto el impacto y el cambio digamos en tu en tu pueblo puedo decir pueblo o ciudad pueblo pueblo sabana grande atlántico en tu pueblo no porque yo digo pueblo y hay gente que se ofende y dicen no son una ciudad una mega metrópolis en tu pueblo has visto el cambio la gente en vez de decir ay Roma mira el pelado que estaba aquí en el barrio has visto ese cambio a partir de todo lo que ha pasado sí claro cuando yo salgo por ahí me saludan mucho obviamente no es como que ah llegó Roma sino pues yo como yo siempre me han visto yo vengo de ahí ya es como que más de saludos Roma papi me alegra lo que estás haciendo hermanito para adelante que es bueno que sea de aquí del pueblo y que personas de aquí estén saliendo adelante siempre he sentido como que ese amor cuando salgo por ahí no sé a comerme algo salgo por ahí con los panas a dar una vuelta siempre están nunca faltan las personas que me saludan y me dan la moral un par de fotos es bacano todo ha sido muy bonito es muy chévere han cambiado muchas cosas claro ¿tienes algún algo ahí que se venga que la gente no espere que también puede hacer ese otro como ese plot twist o sea como que el cambio de obvio de tu carrera o sea algo guardado ahí si lo quieres decidilo porque bacano para mí más views pero si no lo quieres decir como que hay viene una vaina bien fuerte que te hayan guardado por ahí bueno va más enfocado a mi desarrollo como artista porque yo soy rapero full yo empecé fue rapeando yo no empecé cantando yo empecé rapeando entonces yo nunca me enfoqué en el canto pero ahora las próximas canciones que vienen son cantaditas o sea para mí eso es un logro para mí eso es como que un escalón gigante que subí porque vengo del rap de rapear bien seco y hacer melodías para mí era difícil bueno a mí lo sigue siendo pero ya estamos aprendiendo papi y los próximos temas son cantados la gente yo sé que eso es un como que wow espérate este Roma ¿cuál es? este Roma no lo conocía entonces eso es lo nuevo que se llene de mí ¿sabes cómo te veo yo a ti? voy a gente con mucho respeto hacia ti y hacia la persona que te voy a decir como Mike Tower ay bro ¿sabes qué iba a decir? no lo digas porque mucha gente me lo dice o sea te lo iba a decir yo primero como que para coincidir porque sabía que ibas a decir Mike Tower mucha gente me dice eso pero o sea dime por qué tú me ves como Mike yo soy ponqueto yo tengo una idea de reggaetón ¿por qué tú me ves como Mike Tower? yo sí quiero saber por qué me comparan mucho con él hermano porque Mike Towers Miguel Torres este el man el man empezó muy muy rap muy en la esfera de la cultura hip hop y toda esta vaina y el man siempre estaba ahí pero el man y te lo digo yo sabe conectar con la música comercial epa si me entiendes o sea el man muy pocas personas le pueden refutar que no sabe rapear y que no es rapero pero el man sabe conectar con la música comercial y yo creo que tú estás también con eso o sea obviamente repito no es para ponerte una lápida que eres en la invitación de Mike Tower es una referencia sí total pero creo que dudas por eso también porque tú no quieres abandonar tu tu ¿cómo se llama? tu nicho de lírica de rap pero también quieres llegar a la masa obvio por eso lo veo así por ese paralelo por ese lado así más o menos vaya a mí me orgullece Bruno ¿crees que yo me ofendo o como me molesto con las personas que me lo dicen a mí me llena de orgullo y me emociona que me referencien con ese tipo de artistas y que sea un poco también el parecido físico puede ser también ajá es más yo pensaba eso bueno la gente me dice que me parezco porque será que porque por el cortecito bajito porque soy morenito o como que no sé puede ser yo no sé pero siempre ha estado Mike Tower siempre los comentarios el Mike Tower colombiano el Mike no sé qué el mini Mike Tower el Mike Tower siempre estaba eso y decía pero que está pasando y sí pero bacano bacano que te compare en un gran artista obvio a mí me pasa todo el tiempo dicen Brad Pitt y marica yo digo no o sea yo soy Andy te lo iba a decir bro sí cierto yo sí decía chico el tema tienen un parecido a Brad Pitt cierto me pasa todos los días te molesta te molesta no no ya te acostumbraste ya te acostumbraste ya le voy a molestar a él pero bueno ajá entonces este brother yo pienso que cuando uno tiene disciplina en las cosas que hace la disciplina eventualmente puede traer esta recompensa que uno busca yo creo que este discurso lo he dicho aquí no te lo he dicho obviamente porque es la primera vez que hablamos pero creo yo que la suerte y la oportunidad van de la mano y es mucho mejor cuando la suerte y la oportunidad llegan y estás preparado no es lo mismo porque hay gente que está acostada ahora mismo y le puja y puede tener una suerte de la vida o una bendición o una lo que cada quien quiera catalogar dentro de su espiritualidad y creencias pero estoy seguro que esa persona que está acostada no va a estar preparada para afrontar esa bendición o esa suerte o esa oportunidad que te llega en cambio si eres una persona que estás todo el día buscando y dándole y trabajando sobre tu proyecto sobre tus sueños creo que esa oportunidad que tanto buscas vas a poder asumirla con mejor criterio por decirlo así y creo que en tu caso lo ha pasado me contabas ahorita que tú estabas buscando que hués con lo que sea y mira hués con dos reacciones ñejo seguidores te empieza a abrir el espectro y las colaboraciones entonces creo que tú eres como un ejemplo vivo de que perseverar y ser disciplinado puede ser el camino si hermano eso está 100% comprobado cuando uno se enfoca en algo yo siempre digo que Diosito no se queda con el sudor de nadie esa es una frase que yo la tengo marcadísima en la mente y yo sé que cuando uno trabaja por algo bro lo va a conseguir y no es al tiempo que tú digas es al tiempo que Dios decida pero se te va a dar bro se te va a dar sí o sí yo no pensaba que a mí la puerta se me iba a dar pero yo estaba seguro de que si yo si yo trabajaba en algún momento algo iba a pasar algo iba a pasar y yo papi yo seguí dándole a mí me decían ah pero es que es difícil o como que ah pero es que ah como que ¿sabes por qué tú? o sea ¿por qué se te va a dar a ti? si me entiendes hay muchos muchos artistas y yo también me decía che pero hay mucha gente pero uno si tú no lo intentas nunca vas a saber qué va a pasar yo voy a darle yo voy a darle enfocado enfocado y obviamente ya después de disciplina uno le coge amor y uno sigue metiéndole yo quería preguntarte eso porque obviamente nunca lo digo desde la ni de la burla ni de la parte de relegar a nadie pero obviamente es mucho más fácil teoría cuando vienes de Bogotá o de Medellín que quizás se le puedan dar las cosas pero tú vienes de un pueblo que es súper bonito pero que es pequeño y a lo mejor ya viene codificado de que no como vengo de acá no voy a poder hacerlo nunca y tú estás como remando contra la corriente en muchos aspectos y eso es bacano si total exacto como tú dices es un pueblo como que bien bien pequeñito que pocos han salido allá así como que un referente grande grande en la música siento que hasta el momento si obviamente dentro del pueblo y dentro de los municipios a sus alrededores hay muchos artistas talentosos pero incluyéndome a mí pero aún no como que no hay uno así pum que una persona de Medellín diga ah él viene de San Grande está haciendo las cosas bien se pegó no ha pasado y obviamente todos esos factores te juegan en tu contra porque la gente ya como que ah otro más que intenta y como que no como que deja lo que hagan sus cosas vamos a esperar para ver qué pasa pero cuando uno está con Dios uno está con Dios cuando tú estás claro de lo que vas a hacer y lo que quieres lo vas a lograr estando en la China estando donde sea vas para adelante cuando estás tocado por la varita del éxito tú puedes esconderte que es para ti cuando tiene el angelito ese ahí así es está para ti está para ti no saludos para la gente de San Maragrande saludos a mi gente de San Maragrande los quiero mucho créanme que los voy a representar durísimo a niveles nacionales e internacionales bacano que alguien de San Maragrande esté viendo ahora mismo aquí y comenten aquí está oh que bueno sería chimba bacanísimo de San Maragrande activa ando a por allá hermano me gustaría y me gustaría hacer como un tour por el Atlántico sí sí porque siento que hay muchas cosas que recorrer yo he ido a mucha gente yo he ido hasta repelón una vez no sé ni qué hice había no sé qué estaba haciendo alguna vez estaba haciendo yo que fuiste por allá pero fuiste por allá Santa Lucía que también es el sur del Atlántico también he ido soy un man del pueblo y para el pueblo jote por mí no me va a avanzar Dios mío Dios me libre de estar en la política no toquemos esos temas no marinha imagínate hermano este no contento de poder contar contigo brother bacano que cuando que esto te sirva y cuando estés allá brother en la cima del cielo haciendo todo lo que soñaste miras hacia atrás y digas no joda bacano ese momento que hablé con Andy en ese podcast y bueno y que te acuerdes de uno y por lo menos te tomas un café con uno cuando estés en la cima gracias gracias por la oportunidad por el espacio y obviamente esto me va a ayudar demasiado en mi carrera y además yéndonos un poquito más a lo personal me ayuda muchísimo porque hace pocas uno no solamente o sea no solamente desarrollate en lo artístico sino también como que en lo mediático y esto a mí me sirve demasiado para todo esto es un gane esto es un gol ya y yo te agradezco hermano por el espacio y bro dejemos que el tiempo nos dé la razón dejemos que el tiempo fluya yo no te voy a decir como que ah sí bro no te preocupes cuando yo venga te voy a dar un carro cuando yo me pegue yo estoy claro de la persona y de mis principios de la persona que soy y de los principios que tengo bro el que es humilde no lo dice si me entiendes y el que es agradecido como que tampoco yo soy full agradecido simplemente dejemos que las cosas fluyan y tú te vas a dar cuenta no yo no pido un carro de hecho no me gustan no lo dije lo dije por ejemplo sabes que te pido yo cuando estés en el éxito total de tu carrera que mandes un saludo y te acuerdes de no jodas bacano el Andy que estén de estero a lo mejor yo esté ya con mi casita en la playa surfeando y sembrando tomates quizás de aquí a allá que se yo venimos para acá otra vez venimos para acá otra vez hacemos otro podcast pero nada bro te auguro muchos éxitos espero que sigas con esa disciplina espero que sigas enfocado en tu carrera y nada este espacio es como siempre lo he dicho historias interesantes a quienes quieran escuchar antes de despedirnos yo dejo que ustedes los protagonistas digan un mensaje final para la gente que los sigue que los descubrió aquí o que quieren escuchar un mensaje ahí está ese micrófono y la cámara para que diga lo que tú quieras hey que se dice mis amiguitos un saludito por aquí el R.O.M.A de verdad gracias por todo su apoyo me siento muy contento con todo lo que está pasando y bro vamos para adelante todo el mundo luchen por sus sueños que nada en la vida es imposible vuelvo y les digo Diosito no se queda con el sudor de nadie otro consejito para los artistas que me están viendo aprovechen las redes sociales aprovechen las redes sociales denle a eso hagan videos súbanse exponiendo su talento que algo va a pasar algo va a pasar nada es en vano y nada los invito a escuchar mi más reciente sencillo llamado a la Suprema junto a la familia Buenavid de quien que son las personas que están creyendo y aportando en el talento de Roma y en el de la ciudad de Barranquilla y disfruten de ese nuevo tema junto a mis hermanitos Jeddad y F.Low La Suprema en todas las plataformas digitales viejo Andy brother que chévere sigan sus redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla para que vean todo lo que viene haciendo este artista de Sanagrande para el mundo y nada mi hermano tu casa cada vez que quieran venir a la orden lo que necesito por acá y gracias por el tiempo gracias por el tiempo que es lo más bello que tenemos de verdad que muchas gracias a ti hermanito y por aquí nos vemos en un próximo capítulo claro que sí hermano nada gracias a él gracias a ustedes señoras y señores porque ustedes son los que hacen posible este sueño sigamos suscribiéndonos acá abajo síganme en mis redes sociales que más que más que más y nada suscríbanse escuchen en Spotify también en Spotify tanto en audio como en video si estás por ahí y te gustan esos contenidos en audio o en Spotify califica el podcast con 5 estrellas y seguimos creciendo poco a poco nada Roma estuvo conmigo en esta ocasión yo soy Andy Alonso hasta la esquina podcast y como siempre les digo se les quiere se les respeta y nos vemos en un próximo episodio hablamos un próximo episodio